Pues mire, lo que dicen las autoridades es que a los dos uniformados de la policía implicados en este accidente de tránsito que dejó lesionado a un menor de nueve años aquí en el sector de Patio Bonito, es que se les aplicó un comparendo por movilizarse en contravía. También se abrió una investigación interna, se inmovilizó la moto en la que iban y se realizó una prueba de alcoholemia, la cual salió negativa. ¿Qué fue lo que pasó? Pues de acuerdo al reporte oficial, estos dos policías estaban movilizando en contravía porque al parecer iban a atender un motivo de policía urgente. Es allí donde el menor intentó cruzar la calle después de salir de una panadería y fue embestido por esta patrulla. La policía reporta que el caso sí se atendió y que se le brindaron auxilios a este menor que se encuentra en recuperación en su vivienda debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. Estaremos muy pendientes de esta noticia. Continúen con más información de City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.